Esta jornada los representantes de la empresa Tervol como apoyo al Comando Departamental de la Policía de Cochabamba en la lucha contra el coronavirus realizaron la donación de productos de bioseguridad. Se trata de 1.500 protectores faciales que beneficiarán a los efectivos policiales. Asimismo, suscribieron un acuerdo para la atención preferencial de los policías y sus familias en el auto COVID de Tervol Praxis. Dentro de nuestra campaña Yo te cuido Bolivia, seguir apoyando como vemos está haciendo instituciones del país y apoyar a toda nuestra gente que esté en primera línea. En este caso tenemos el gusto de poder apoyar a nuestra policía, a nuestro Comando Departamental con protectores faciales y con algunos materiales más de bioseguridad. Tenemos un convenio ya firmado con el Comando para que todos nuestros policías y sus familias puedan acceder a precios preferenciales y poder hacer estos test de los que les estaba comentando. Por su parte, el Comandante de la Policía de Cochabamba agradeció el apoyo incondicional que brinda Tervol al trabajo que realizan día a día los efectivos policiales en la lucha contra el coronavirus. Nos han obsequiado todas las medidas para las medidas de seguridad del COVID-19 y para nosotros también ese convenio que hemos firmado es realmente de mucho valor porque lamentablemente nuestros funcionarios atraviesan muchas vicisitudes al ir a quererse hacer ese tipo de pruebas contra el COVID-19 ante la Caja, ante la Clínica Cochabamba. La industria farmacéutica nacional Tervol se ha sumado al esfuerzo de Yo Te Cuido Bolivia, compartiendo información educativa y relevante para generar conciencia sobre las precauciones a tomar para evitar contagios de coronavirus, resguardando la salud de todos los bolivianos.